Mala, 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 mala. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Infieles. Soy su amiga Lisbeth Rodríguez y nos encontramos disfrutando de las hermosas maravillas que nos ofrece el Senada Baja California, donde hay infieles, donde hay secretos, donde hay traiciones, donde hay humillaciones. ¿Quieren descubrirlas? Suscríbanse a este canal y activen la campanita de las notificaciones para que sean los primeros en ver todos los estrenos. Ya están llegando las parejitas, vamos a ellas. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Ay, perdón por la interrupción. ¿Qué andan viendo? ¿Andan viendo un video? ¿Qué? ¡Qué chismesito! Aquí es un meme, pero yo vi un video. ¿Qué estás viendo? Nada, estamos platicando en una silencio. No, nada veo. ¡Ah, mira! ¡Qué padre! Y ven varias series así en conjunto y así. Sí, a ver, cuando tenemos tiempo. Ay, oigan, ¿cómo se llaman? Andan buscando parejas en pareja. Sí. Ay, qué padre, ¿cómo se llaman? Adilene. Adilene, ay, qué bonito. ¿Y tú? Mario. Mario. Mario y Adilene. Ey, pues un chico, yo ya me llamo Lizeth y me estoy acercando a ustedes porque me encantaría pagarles la cuenta y darles la oportunidad de que se puedan ganar 500 pesos en una dinámica súper sencilla. ¿Quieren que les siga contando o no les amigues? Sí. ¿Me puedo sentar con ustedes? Sí, claro. Sí, dale. Ok, entonces Adilene y Mario. ¡Wow, amiga, qué sexy! Oye, ¿a quién? Se rompieron las medias. ¿A poco? Ay, pero es como Gloria Trevi, ya sabes, que sale así al espectáculo. Por eso me traje el cabello así. Toda, toda así, igual. Oigan, ¿cuánto llevan de novios? ¿Qué pidieron? Se me pide un poco. Ah, es una, creo que limonada de fotógrafo. Sí, qué bien, gracias. ¿Quieres qué, no? No, salud, salud, salud. Hay que enviagarnos todos. No, sin alcohol. Ay, yo sé. Oye, ¿no te lo llevo aquí en la orejita? No, no, ven, pero no. Es maliente. ¿Y tú tienes tatuajes también? No, no me gustan. Como todo lo contrario. ¿Y qué se siente, o sea, de tener un rato tatuado si no te gustan los tatuajes? Ay, no es tatuado tatuado. Ay, claro que sí, morra. Tatuado del kueysho. Mira, ¿qué es esto? No, pues es. Hay que ser dibujito, amor. No, pues, o sea, sí me gustan, son bonitos, pero siento que a mí no se me van a ver bonitos. Siento que va a ver bien malandroto ahí en chuelas, no sé. No, pero se ven. Oigan, ¿y qué tal? ¿Son fieles, infieles? Ah, no. Qué bueno, con estas medias dudo que alguien quiera hacerte infiel, la verdad. Pero no, pues tú dime. Fieles. Si no, no se dieron dos puntos. Sí, yo confío en el lleno de fieles. Sí, de siempre. Sí. Él es súper tranquilo, él es súper tranquilo. A ver, define tranquilo, ¿qué signo eres? Pisis. Pisis, define tranquilo. Es como que casi no sale, no tiene muchos amigos, es súper tranquilo. El aspecto de que es bien relajado, o sea, yo soy como que la enterada, la acelerada, la así. O sea, que la que hay riesgo latente de que es infiel, eres tú. No, no. Lo más probable que yo. ¿Te gusta la adrenalina? No. ¿Te gustan las cosas prohibidas? Depende, pero no. De este aspecto no. Este aspecto no. ¿Las amigas que se besan son la mejor compañía? No. No sé. Adilene, quiero comenzar revisando tu teléfono. Te voy a dar 500 pesos a cambio de que lo desbloquees unos minutos y yo voy a ver con quién tanto te mensajeas. Ok. Si con las amigas o no. Ok, va. Tienes una contraseña medio complicada. No, es nuestra fecha, es nuestra fecha. ¿Sí? Sí. ¿Tú también la tienes? No, creo que el de los niños, una de las niñas, vamos a decir. ¿Tienen hijas? ¿Angel? Sí, dos niñas. ¿De cuántos años? La grande es. Cinco y la otra tres. ¿O sea, están juntos de toda la vida? No. No. O sea, nosotros nos conocimos en la prepa, en primera de prepa. Ok. Y anduvimos, pero yo me cambié de escuela porque me cambié de ciudad. Y, o sea, como a los dos años más o menos empezamos a como que hablar otra vez y yo voy a hacerle una relación súper tóxica, por eso es que estoy bien acelerada. Pero, pero no, todo bien y como que volvimos a hablar y fue cuando ya coincidimos y todo. ¿Se embarazaron? Sí, no, yo tuve mi hija de otra pareja. Ah, ok. Pero ya en común tenemos una niña. Ok. Entonces, ¿juntos, juntos? Como cuatro años más o menos. Son buenos, ¿eh? Y están súper chavos. Sí. O sea, ustedes es como que ya están juntos para toda la vida. Ah, mi niña. Sí. O sea, que sí se ven envejeciendo juntos. Sí, sí. ¿Cómo se le imaginaron? Lo planeábamos desde que estábamos en la prepa y pues por ciertas cosas no se dieron, pero pues la vida, así es. Ok. Qué padre. ¿Y cuál creen que sea la clave para que una relación pueda funcionar toda la vida? La comunicación. Comunicación, pues yo siento que más bien respeto. Respeto y que todos, que se valoren mutuamente. Hablando de respeto, ¿quién es? Ah, es... Es que le gustan malandras a mi amiga, ¿verdad? Mira este pelón. No, no, no. Es que hice una foto de viejita y ya tenía ratas en su celular. ¿Y por qué la antillones? Ay, porque el otro día... No, 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 no. Es que te acuerdas que te dije que estaba borrando chats el otro día. Guardé la foto, pero nada que ver. O sea, ¿guardaste la foto? ¿Borraste el chat? No. Se me hace sospechoso. No, no es sospechoso. Nada más guardé la foto, pero X, 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 X. Ya vemos al lado de eso. ¿Quién es él? Ah, es que eres mi mejor amigo de... Ah, él sí lo conoce. Ajá, somos amigos de la segunda. ¿Te cae bien? Como es de la segunda de la prueba. Ah, más o menos. Estas fotos, ¿a quién sí las mandaste? Ah, nadie, tú nos hicieron dos fotos. Con la tanga de fuera, los calzones. Ay, Jesús. No, es un bikini. Madre de Dios. ¿Y esto lo subes a la red social, muchachita? No, más tengo una, pero sí. Bueno, no sé, nunca y nada así. O sea, no es como que le tengan que pedir permiso, pero, o sea, los dos somos bien así, no sé qué. Bien así. O sea, bien... Bien, bien que... No, sé que... No, o sea, nos tenemos suficiente confianza como para dejarnos... A él no me agrada mucho, pero... En su cuerpo, ¿no? Sí, exacto. O sea, él también puede subir fotos enseñando el calzón, la tanga, la pompilla. A yo no le gusta. Pues si lo quiere hacer, que lo haga. Si lo quisiera hacer. Ya, si le empiezo a mandar mensajes y si él responde, pues ya se puede darme algo. Brian, ¿quién es? Brian, ¿qué? Yo sé que tengo toda la cara de pen... Pero pues sorpresa. ¿Qué? Sí soy. ¿Qué? No, es un amigo de ahí, de la colonia donde vivo. Uy, la morra. Ey, disculpa que te moleste, casualidad. ¿Sabrás de algún cricoso que me venda un cel ahorita? Ay, sí. Es que se ve que me lo vi celular... Porque se ve que me lo vi celular anoche. Se ve que me lo vi celular anoche y me ocupaba reponerlo. Y de que, güey... No me habías dicho eso. Ay, si llegaste en la mañana, ¿cómo te iba a decir? Pero... Ahorita viste que le quité el plástico. Ella le dice, tómate un tiempo, quizás regresen, pero necesitan tiempo. Y sí, y él sí, prisa no hay. La verdad, estoy teniendo una paz mental, pero claro que se extraña el mandileo. No, no, no. No, no, no. Pero... No, 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 no. Aquí, relaxa a ti. Uy, al final van empezando. Sin comentarios, sin comentarios. Usted no es tan inmaduro como parece, oiga. ¿Por qué? No, no, no. ¿Qué hay en vez que no quieres que vea? No, 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 no. ¿Qué estás revisando? No. ¿Te perturba tu conversación con Brian? No, léjala. ¿Por qué hablas así con él? Ay, ¿qué estás leyendo? O sea... No, ay. Es que suena muy raro, o sea. Ay, te van a revisar el tío también, ¿eh? Tampoco estés con personas sabiendo que no te generarán nada bueno o no encajarán bien. ¿Qué fue lo que me pasó con ese vato? ¿Qué vato? ¿Este? No. ¿A mí? No, con el papá de mi niña, el que te dije que tuve, o sea... De hecho, él lo conoce, y todo súper bien. O sea, nada que... Es un idiota. No, es un idiota. Que no te caigan bien, es otro pedido a ser mis amigos. Igual no me... O sea, si duraste ocho años, supongo que como novio así eres bueno. Bueno, es razón que las parejas duren tanto sin tanto drama, ¿sabes? Sí, o sea, nada más, es que compartiendo experiencias de parejas y tipo así, y ya... Ahí lo conozco desde la primaria, o sea, nada que ver. Guazón, ¿quién es? Ah, es un vato que canta aquí. ¿Te gusta? No, me gusta su música. ¿Canta bien? A él no le gusta, sí. Canta bien perro. Y perreas. No, es... No, no es... ¿Y qué haces? ¿Y cómo bailas? ¿Cómo te vas vestida? Ay, qué... Intoxicada. Pero no contestaste. No, 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 todavía no. O sea, nada más como que... Le estaba preguntando las cosas siguientes. De los eventos, así, es que te manda como que los links de cuando sacan canciones y cosas así, pero pues todo bien. Eso me lo agrada mucho. Ay, el pinote, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Profesor Roberto. Profe de filosofía y de ciencias sociales. Conmigo no pasa nada. Ah, jeez. Puedes llevarte, dice él. Ya, no me quedan dudas. ¿Pero a qué le puse yo? Prefiero no, jaja. Eso se ve feo. Pero ¿por qué te enseñó de esa forma? ¿Por qué? Dice él. Porque es mi profe, jaja, dice ella. No sé, estoy muy hecha a la antigüita, quizás. ¿De esa forma? Y él probablemente, pero olvídalo, soy tu profe y ya eres adulta. Y ya no soy tu profe. Porque ya no nos da la materia, pero si es mi profe, no lo voy a dejar ver con mi profe. Y ella le dice, jaja, y usted sigue siendo mayor, jaja, como por 10 años. Y el perro maldito que seguro tiene esposa. Eso solo es un número. Y ella, un número basado en la experiencia y vivencias. Empírico. Pero a veces es bueno. Buenas noches, profe, descanse. Y luego todavía el perro le dice, a lo mejor tienes más experiencia tú que yo. Pero ya no le contesté nada. ¿Por qué no lo bloqueas? No lo voy a bloquear porque es mi profe y me abordo. ¿Y qué tiene? Me va a tocar la mano. Ay, sí, está guapo. ¿Cómo de qué te habla? ¿No está? Ay, vemos. No está guapo. ¿Se está así guapo? La verdad que no. La neta, independientemente de que esté guapo, que esté feo, o sea, eso que está haciendo, está súper mal. ¿Sabes? Pero o sea, yo le contesté de que, o sea, es mi profe y tampoco le quise hablarlo solo porque pues mi profe no me voy a reprobar. ¿Lo lo puedes bloquear? No lo voy a bloquear, es mi profe. ¿Por qué te dejé de hablar? Tengo todavía un proyecto pendiente con él. Pero de todas formas, de esa forma de que te habla. Que lo reporte. Esta insinuación, o sea. No, o sea, sí lo puedo reportar, sí lo puedo reportar y como que a veces sí. Sí, eso, ¿dónde puedes llevarte? Qué penteo. No, estoy súper llevado con todas las compañeras, pero la neta, no van a estudiar. Tú sabes que yo subí a estudiar. No, mamá. Un maestro que escribe reprobada con... ¿Con B? Güey, no puedo, güey. Tiene un montón de diferentes ortografías. Güey, 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 no puedo. Y aparte es abogado y no sé qué tanto. Ay, pues con razón. Es abogado. Es abogado. Es abogado. Ay, no, maldita... Te odiamos. Sí, ¿por qué quieres el nombre? Agarre, preve, preve. No, que se le quite los malditos... Güey, es que así son todos, güey. A mí de acuerdo que desde la prepa me acosé como, güey, agarre mi pelo. Ay, malditos perros desgraciados. Deberíamos hacer una comunidad donde podamos exponer a todos los maestros. Sí, no, me da más cuenta que porque, o sea, yo a mis niñas a la escuela porque no, no me gusta dejarlo. Y, o sea, es como que le tiro el pedo y están las niñas, ¿sabes cómo? Es como que qué pedo soy. Ay, maldito asqueroso, güey. Deberíamos de reportar a todos los maestros, hay que quemarlos. Manden sus historias al Instagram de nosotros. Ay, yo así. Güey, es que me da mucho coraje, güey, porque es algo que pasa siempre, ¿sabes? Sí, pero pues está en uno si le sigues el pedo. No, güey, pero pues también está tarde porque hay personas que no saben cómo reaccionar, ¿sabes? O que se cohiben o que entran en shock. Yo sé que entran en shock, güey, no sé qué hacer, ¿sabes? Y no está chido, pues, porque uno manda a la escuela a sus hijos pensando que están a salvo y no. Sí. No, yo sé más de actuar en el momento y hablarles cosas, pero que siempre te metan a buscar como que llegara a los problemas y cosas finales. Pero pues hay gente que se los busca. Eres una gran persona y mi esposo y yo estamos muy agradecidos contigo, eres muy linda. Mi esposo eres tú. Lo que pasa es que trabajo haciendo servicios de niñera. Tengo cuatro trabajos. Trabajo haciendo servicios de niñera, trabajo limpiando casas, oficinas, negocios, etc. Trabajo en independiente, dándose servicios educativos en niños de preescolar y primaria y en servicios. La quiero en mi equipo. Sí. Contratada. Qué padre, me encanta. Ajá, y es una mamá de las niñas a las que cuido. Eso es súper bien porque se llevan súper bien con las niñas y pues sirve que la niña juega, se distrae un rato y pues cuida un niño. Y eso es súper padre. Y pues se hacen amigos de ti. Sí, no, descuida a la niña, lo tengo conmigo para todas partes. Ah, qué padre. Sí, súper padre. ¿Bloqueaste este contacto? Ya salió, ya salió. ¿Quién era? ¿Quién? Borro la conversación. Ah, no sé. ¿A quién bloqueaste? No sé. Ah, no, a lo mejor es que me pregunta como que no sé si otro tipo de servicio. Sí. Sí, cuando... Ajá. Ok, hacemos entrega de tu celular y también de tus 500 pesos, ¡es fiel! Pasó la prueba, pura gente fiel y viene a comer a la coraza, ¿sí o no? Sí. Hacemos entrega de tus 500 pesos, amigos, pasaste la prueba. ¿Qué se siente que tu novia, tu esposa, tu compañera de vida sea fiel? No, pues... ¡Ay, pues qué! ¿Te quedaste con dudas? ¿En serio? Me quedo con dudas, pero... ¿De qué? ¿Quieres que busque a alguna persona en particular? No, luego lo hablaré. ¿Pero qué? ¡Ay, señor mío! No, todo bien, todo bien. ¿Pero qué? Es bien celoso. ¿Qué viste? A ver, dime, porque yo no vi nada. Con ese profesor, no sé. Ah, bueno, pero ahí es el... Pero tú viste como yo le respondí, yo soy... Pues sí, pero no... Todo te lo digo, todo te lo digo. O sea, no te voy a decir cada mensaje que tengo, pero... Ah, he dejado el celular, las niñas lo tienen a veces. Tú puedes revisarlo cuando quieras, yo no tengo... Pero, o sea... Nada más que, pues, para... La forma de que te habla... Exacto. No me agrada esa forma de que te habla. Pero... ¿Cómo le estoy hablando yo? Yo no le contesto así de que... Yo no le seguí el pedo. Pero de todas formas... Le corté el pedo amablemente, pero tampoco me voy a armar con él, lo que me odie porque como así al rato me refuega. ¡Ay, me distrabe! Pero de todas formas... O sea, no, no me agrada esa forma. No, no me agrada esa forma. No. Ay, a ti no te voy a armar. Ok. Te desbloqueaste el teléfono, Mario. No te hagas. No te toques. No te toques. No te toques. Cuídate de los seriecitos, dice mi abuela. No, también dice lo mismo. Güey, es que sí. Neta, sí. Génesis. ¿Quién es? Ah, es una... Trabajando como negro, estoy morido. F por ti, niño. Cualquier cosa ahí me dices. ¿De dónde la conoces? Ah, la conocí hace varios años. En un trabajo. ¿En cuál traje? ¿Victoria? Antes de volver a encontrarnos. Victoria también es una amiga. ¿Y qué van a mover para el lunes? Ah, es que... Aparte de carpintero, soy este modelo. Y son unos ensayos que tenemos. Los dos estamos en agencias diferentes. Arisdely. Arisdely, sí, perdón. Ah, no. Te conozco. Es una muchacha que me mandó. ¿Y ella te preguntó aquí? No, es que ella le habló a él y él le dijo, ¿cómo te conozco? Ajá, sí. De repente llevo el mensaje. Y la morra de haber dicho, ay, p***o, yo no le he librado. Giovanna, ¿quién es? Giovanna, otra modelo, ¿no? Ah, sí. Ay, creo que sí. No, pero sí lo dijo. Estoy. Sí. Si es que en el mayo como que vamos a... Pero no tiene conversaciones. Estefanía, ¿quién es? No más, ella le mandó como una foto de ella. Sí. Ella se mandó una foto de él. Es que nos tomamos una foto juntos. Pero ahí no se ve tú, eso no se veía ella. No, pero es una publicación que se vio. Ah, como para que le des like y... Ah, ya sé, güey, que te piden like para el concurso. Y te mandan cursos también, güey. No, no. Siento que están como bien necesitadas de atención, no sé. ¿Por qué Estefanía te dice cuídame, pues? Ah, es una antigua pareja que ya hace años. No, nada que... ¿Es tu ex? Ya te la había... ¿No te la comenté alguna vez? No, no, no. Tu ex reciente. ¿Es tu ex? Sí, pero ya... Ya te había dicho. ¿Reciente? ¿Cómo que reciente? O sea, antes de que regresáramos andaba con una muchacha. Pero yo te la había bloqueado. Y se supone que nunca la has bloqueado. O sea, nunca te he revisado el celular. Pero se supone que... 13 de noviembre, la 1.52, es la última vez que hablaron. Nada que ver. Y él le dice, no se puede. Y ella, ¿por qué no quieres? Y él, ¿por qué no se puede? Y ella, ¿y por qué no? Y él, por la gravedad, jeje. ¿Por qué? Y porque aún estoy casado. Mmm... Jaja, menso. ¿Qué? Jaja, es la realidad. Jaja, dices... Güey, ¿te estás quejando de mi profe? ¿Y hablas así con tu ex? Ella es la que se me insinúa. ¿Por qué lo borras? No se lo estoy insinuando, güey. Para llamar tu atención, jeje. Wow. No es... No es nada. No es nada. Güey, qué bravo. Que está loca. No es nada que quiere llamar la atención de tu ex. Ella... Está loca. ¡Ella está loca! Le estás siguiendo el pedo y tú le estás preguntando cosas ahí. No me digas que está loca la morra, güey. Hay conversaciones. ¿Para qué me cuelgas y no contestas después de un día, pues? Ja, ja, ja. ¿Sentido? Ella es la que me insiste demasiado. Ja, ja, ja. Joquito. Ella es la que insiste y yo no... ¡No m**** morro! Güey, dijiste que ya no ibas a hablar con ella. La última vez que... No. A ver. Me siento cansado. Mis hombros me duelen. Celano. ¿Qué quieres? ¿Que te diga que te hace un masaje con final feliz o qué? No, no. Güey, ya a mí me dices ese tipo de cosas, eh. Ya a mí me dices ese tipo de cosas, güey. Te quiero. No te avergüenza, güey. No te avergüenza. Pero también, ¿cómo me dejas a mí? Yo no dije que no te quería. Entonces, si me quieres... La morra, no te quiero, güey, la morra. Te fui a un pie. Nomás lo haces para agarrarme la madre a mí. Y tú le sigues el pedo a tu pedo. No es una locura. Ay. Ahí están los mensajes, güey. El 2 de noviembre. Ya llegué, amor. Él. Qué bien. Yo apenas me bañaré. Ella. ¿Y cómo te fue, amor? Él. Cansado. Ya quiero vacaciones. ¿Y a ti qué tal tu día? Estuvo muy cansado. No. No más de cura. No. Deje de decir pendeja. Deje de decir pendeja. Me mandan fotos. ¿Cuál es cura, güey? ¿Cuál es cura? Ay, mi morra gorda, güey. ¿Está más gorda? ¿Está más gorda que...? No, nada. Es como cuatro, tú. No que te hagan azte las gordas y que no sé qué. Y que guancan a las morras así de estudiar. Es una experiencia nada más. Ya está mucho. Ay, ¿tú debes seguir experimentando? No, no estoy experimentando nada. Tenemos dos niños. A veces siento emociones. No me gusta expresarlas. O simplemente no sé qué emociones. Esto es dramática. ¿Cómo que? Está gacha la vida así con toxicidad. Todavía estás la víctima, güey. Esa es una conversación. Reprimo mucho mis sentimientos. ¿Crees que eso sea malo? ¿Cómo más? No sé por qué huele a toxicidad, Lens. O sea, y todavía el vato le dice a las morras que ellas son las tóxicas, güey. Todo el que me está diciendo que yo soy una tóxica, que no sé qué. No, mamá. Nunca le he revisado el celular. Nunca... La andó a mi chico. Madre, no me digas que le está mandando screenshots de tu conversación. O screenshots de quién le está mandando. Es en serio. ¿A qué le tienes que andar mandando a la morra, güey? Ni por esa gorda, güey. Ni por esa gorda, güey. Ni por esa gorda. Te siento medio alejadito a veces y te quiero excluir. No se te quita la pendeja. 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 Nada. No hay nada malo. Eso no es malo. Eso no es malo. Ya más de 23 minutos para ti no son malas. Güey, qué pedo. No respetas, güey. Te estoy respetando. Ni siquiera cuando no estás conmigo. Qué pedo. Gaby Rincón. ¿Gaby Rincón? Sí. ¿Quién es ella? La mamá de Renato, una de las niñas que cuidamos. Aquí lo traigo para clavarte la viento. Seguido de esto, ella le manda una foto de toda su fábrica de niños. Ay, no. Qué cuirco, güey. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Quiero que me saque el pegamento. Górrase con el c***, güey. Ya te voy nomás. Quiero sentir tu martillote dentro mío clavándose una y otra y otra vez. Qué asco. Literatura. Ella habla de esa forma. ¿Y tú por qué no la bloqueas? ¿Te quejas de mi profe y tú no la pudiste haber bloqueado después de todo lo que te está diciendo? ¿Tú poco la bloqueó a tu profesor? En el taller lo hicieron. ¿Cuál taller? Trabajas en la casa, no seas... Te vas todo el día a trabajar y a mí quién la atiende. Ay, no te vas a hacer la p*** víctima, güey. Sí. Al menos agarra el pedo, discúlpate, que sé yo. Todo el día también se la pongo para bajar. Pongo más dinero que tú en la casa. Pongo más dinero que tú en la casa. ¿Y eso qué tiene que ver? Aporto más dinero que tú en la casa. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Quieres un bueno para nada que no sirva? ¿Es que no existes? ¡Cállate, cállate, cállate! Se la parecía, la verdad. ¡Ay! Hasta yo le hubiera rentado mi copa. Pero no eres un ejemplo de padre. Son mis hijas también. No, 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 no. También tengo derecho a verlas. Una vez tuya para empezar y todo el tiempo me lo reclamas. Pero tengo una contigo. Pero también es mi hija. Es mi hija. ¿Por qué? Te mandan algo que quieras. Quédate con esta p***a. No valoras lo que hago por ti como esposa. No valoras nada, güey. Todo el día te vas a trabajar. No. Todo el día estás trabajando. No tienes pretextos. Jamás me das tiempo cada día. ¡Tiempo, güey! Te vas toda la noche a cuidar, niña. Si a mí me la puedes cuidar. Estoy renovando. Pero los dos trabajamos. Yo también trabajo. Trabajo todo el día. El tiempo que estás en la casa te la pasas por una p***a del c***o. El c***o que te queda por tus cosas. No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver. Quédate con ella. No vas a ver a las niñas. No vas a ver a las niñas. ¿Por qué no? Con mis hijas. No, no vas a ver a las niñas. Te vas a ver ahorita. Te vas a ver ahorita. Te voy a quedarte después. Porque la mayoría de las c*** las he pagado yo con mi trabajo. No, no, no. El dinero que me da la zorra es para que te fuese. No vas al zorra. Ey, vamos a hablarlo. Vamos a hablarlo. Todavía dice el pelajustán, barbaján. Vamos a hablarlo. Lo que tiene en su mente dañada que cree que hay algo que hablar. O sea, no hay algo más deplorable. Bueno, sí, hay muchas cosas deplorables en el mundo. Pero una de ellas también es que, güey, la gente ni siquiera tenga el valor para aceptar las cosas. Si me explico. O sea, él es el que la está haciendo de que todo mal. Y todavía le echa la culpa a ella de que tú eres la loca, tú eres la tóxica, tú eres la psicópata. Y esa, lamentablemente, es una realidad que muchísimas personas viven. Y, a ver, no nos hagamos. ¿A cuántas de nosotras nos ha dicho nuestro novio o alguien con quien estamos quedando de que es que mi ex está loca? Es que la mamá de mis hijos está loca. Es que es una psicópata. Güey, es el mismo chiste. Es el mismo invento de siempre. O sea, güey, más bien desconfiemos de los hombres que dicen que las mujeres están locas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Han sido la loca en una historia mal contada? Déjanos en los comentarios y yo les voy a estar dando un corazón. Se están besando, se están besando. Ay, yo no traigo. Es que ya habíamos terminado, pero... Sí, lo traes todos. No, no, no. No, no, no. Eso, eso. 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 ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Ah! ¡Oh, wow! ¡Ya me enamoré! ¿Qué? Ya dije, muevo la boca o no Güey, ¿sabes qué es lo peor de este beso? Que estamos de qué tragando queso, papa, cebolla, güey De qué pinche guacamole apestoso, güey Hablando de besos, ya los vi besándose, amigos ¡Qué rico! ¿Qué andan haciendo? ¿Cuál es la técnica para un beso cachondo de 10? Lentito ¿Cuál es tu técnica, amiga? A ver, ¿qué sería? ¡Ay, sí que se vio lobo de esto! ¡Perdón, es que esto es un vino así! No, no, perdón, perdón ¡Eso es tres! ¡Ay, qué oso! Oigan, no nos escuchen Ando buscando Besos de tres 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 Perdón, me estoy agarrando Besos de tres Besos de tres Besos de tres Ando buscando parejas No para besarme con ellos Sí Eso es tan loco Para que se quiera ganar dinero ¿Qué? ¿Les gustaría ganar? ¿Les gustaría ganar su dinero? Sí Besos de tres Están más desplicados ¿Mil pesos para los dos ahorita? Que se vayan juntos, 500 y 500 ¿Cómo se llaman? Yo, Madeline Madeline, ¿qué bonito? ¿Qué significa? Torre Alta ¿Tú cómo te llaman? ¿Eso qué onda? Edgar también ¿Se queda con la de eso? Edgar y Madeline ¿Cuántos tiempo llevan juntos? Cinco meses Los cumplimos el jueves Ah, llevan bien poquito Sí ¿Los cumplimos de pasado O los cumplimos de futuro? No, los cumplimos el jueves Que pasó este jueves ¿Y cómo los desejaron? Vamos a ir mañana el plan Es ir mañana a comer ¿A dónde? Al KPC Es que siempre hemos querido Ay, güey Yo literal Me he ido a festejar Mis cumpleaños Al Kentucky Ah, mira qué rico ¿Sí? Amo el pollo, güey En mi grabación de la prepa Me fui al Kentucky, güey Sí Estaba buenísimo Y desde que salimos Esa relación va a durar Es duro Lo duro Obvio, obvio Desde que salimos Es nuestro plan soñado Amo, amo Sí Sí Ey, pues yo les quiero contribuir ¿Qué le esperan si ustedes me aparecen su celular desbloqueado? Unos minutitos Se los reviso Pasan la prueba de la fidelidad Y les devuelvo su celular Claro, no hay problema No me lo voy a robar como cualquier cosa Ok ¿Con qué comenzamos? ¿Conmigo está bien? Ay, se hace un poquito para allá Porque traigo como que Anda, no caes ¿Qué tal? Eh, Ale Eh, a vos que nos ponemos Aquí probamos ¿Qué están tomando? ¿Qué quieren? Yo les voy a poder dar la cuenta ¿Pueden pedir con confianza? Lo que gustes Una michelada, una cerveza, un agua Sí Estoy bien de verdad Bueno, nos acabamos de comer dos órdenes, ya ahorita Ah, o sea, andan ya bien llenos Sí, sí, ya No, nos hartamos Ok ¿Conmigo? Sí No, no tengo nada que esconder Güey, regularmente los hombres nunca quieren comenzar Me parece raro que un hombre se ofrezca Y él es el Se nota, se nota, pues Bueno Pero si no Lo dejas mal De verdad O sea, tirarías a la basura estos cinco meses con Edgar De las tiradías Exacto Esa era la respuesta, Madeleine Tú sí sabes ¿A qué? Eliminados Todo, ok ¿Quién es su nombre? Es un meme Ah, es tuyo, es tuyo ¿Quién es ella? Es un meme Esto no es un meme, es una morra en tanga ¿Eh? ¿Por qué sabe? Es un meme ¿Y por qué meme? ¿Qué tiene de meme? No, es un meme Sí Sí ¿Este traserote existe o es Photoshop? Es que son cosas que me mandan mis amigos Por WhatsApp y se me guardan Y hacerle screenshots a las historias de Caes que vive en Culiacán, Sinaloa También O sea, no es porque te gustó Caes No, no, no O sea, son de amigos que me mandan capturas ¿Un amigo te mandó una captura de un Instagram de una chica? Sí ¿Cómo por? Pues es que siempre, siempre, muy así, siempre nos cuenta cuando yo busco ¿Quién te llamaba? Un amigo que se llama Alejandro Alejandro ¿Por dónde hablas con Alejandro? ¿Eh? ¿Eh? Por WhatsApp, pero ese se pudo cambiar de chip Alejandro Sí, pero ese se pudo cambiar de chip Conversación eliminada Ah Por Dios No, amigo, pues tú sabes que ese pudo cambiar de chip Ay, amiga, estás quedando, perdón No era mi intención darnos cuenta que tu novio era infiel Mi flaquita, ¿quién es? Ella, yo Estos besucones Arampada Cumpléndole tu sueño Ay, sí, mira Ok, sí, sí, eres Vamos a darla por buena Vamos a ir a su Instagram a ver a quién es Lo borro todo Yo siempre digo que hago eliminado Habla muchísimo más Sí Que algo que está ¿Sabes? Porque cuando alguien elimina Güey Aguas El otro día un vato me dijo Revísame el teléfono Y me lo da Y güey, claramente había eliminado miles de cosas Y yo de Ay, puros Nalgonzotes Así es Esa es mi tía Se pide igual que yo A ver Sí, ojalá Porque si te extrañamos ¿A dónde? Qué grande se ve ya Y no vienes a verla Pido de regalo un ex Para que vengas a jugar con ella Ya cumplió siete Sí Eso, tío Sí, obvio, obvio La muy nalgona Sí, yo ya la había visto Una vez y me Como que me intentó reclamar Le dije No, es mi tía ¿Quién es esa? ¿Y tú ves ese culón a qué? Fernanda ¿Quién es? Ah, es una amiga Que vive en Tijuana Chismecito con GPI Fue por una morra Más que nada que se metió Luego te cuento cómo estuvo Le dejé de hablar Tan fue quedarse con sentimientos así Yo por eso con mi novia Desde un principio Dijimos que nos diríamos Cómo nos sentíamos Y lo que pensábamos sinceramente Aunque quisiera sentir mal al otro Para hablar las cosas Y no guardarnos ningún sentimiento Claro Mucha confianza Responsabilidad afectiva Bueno, pero está hablando de ti O sea, está bien O sea, sí, la morra De que se está De que abriendo con él Pero él Así hablan de que ella también Que es que leamos mi novio y yo Por una cosa bien X Cómo te va en la uni O sea, sí es una conversación de amigos Sí, obvio, obvio Paola, ¿Quién es? Otra amiga también Ya llegué a trabajar ¿Sabes qué es lo peor? Que tuvimos que decir Que éramos novios Cuando pues nada quedó ¿Quién? Es que me contó Algo que puso un modo efímero Cuéntame No, es algo privado De ella Está bien cruzada Oye, no la quiero quemar Cuéntanos No, pues nomás Los descubrieron a ella Y yo Yo la conté Pero me la conté Por un modo efímero Para que no Ah, o sea Que tú sueles tener Conversaciones efímeras Con tus amigas No, no, no Para no dejar evidencia No, ella lo puso Ella lo puso Para que no se filtrara No confía en ti ¿Eh? ¿Eh? No confía en ti ¿Quién? Tu amiga Ah, no, sí, sí Si confía en ti Me lo hubiera puesto En modo efímero Pues que no, no hablamos tanto Actualmente ¿Me quieres hacer la cara de este tío? No me parece eso de borrar ¿Cómo se llamaba la surifuenta? ¿Quién? ¿Cómo se llamaba? Ah, Paola Paola, vamos a buscar a todas las Paolas en todas partes Porque esta morra ya no me dio buena ¿Qué tal? What's up? Hola, mi princesa ¿Qué haremos la maqueta hoy en tu casa? Ay, es mi mejor amiga de la... ¿Mi mejor amiga? Mi mejor amiga de la universidad ¿Pero por qué le dices? Seguro ¿Por qué le dices? No empieces otra vez Ya te dije un montón de veces Sí, bebé ¿Por qué? ¿Por qué mi r*** Es mi princesa? Pues ya, pues es que yo la conocí antes O sea, es mi mejor amiga No tiene nada de malo No empieces otra vez Me estoy pergando y ni siquiera es mi vato O sea, yo le digo así a mis amigos Mi niño, mi príncipe No, pero ella es mi mejor amiga nomás ¿O qué? ¿Eso qué tiene que ver? Ah, no, no empieces otra vez Ya habíamos hablado de eso ¿De qué? ¿De quién? Pues es que... ¿Quién? ¿Quién es enfadosa? ¿Ellas? No mames Estás diciendo mi princesa otra morra ¿Y ella es la enfadosa? Pues siempre me reclama Desde que nos conocimos ¿Por cómo no te voy a reclamar? No, no, quítale tu pierna, güey No se la merece Ay, con... Pues es que ¿cómo no te voy a reclamar? No, también ¿Cómo que yo? También tú, a veces ¿Eso en serio? No, no me quítico No quiero hablar de eso ahorita Hablamos después Por favor No, ¿cómo no vamos a hablar de eso? ¿Y qué hacen esas pijamadas? Eh, no ¿Pijamada? Pues nomás ¿Pijamada? Sí ¿Ni conmigo haces? No, pues nomás Vimos películas y comimos ¿No verás a Amadeh hoy? Claro que no ¡Claro! Que no Es que me lo merezco también Es más importante el trabajo, niña Prioridades Sí, sí, pues la universidad También debes entender Y ella dice Entonces si nos vemos hoy Hacemos pijamada después, ¿sí? Ay, no ¿Quieres que...? Güey, pues estoy... Yo estoy muy enojada por lo que estoy viendo ¿Quieres que siga o lo dejamos aquí? O sea, a ver, a ver... Pues yo no tengo ningún problema Yo no soy infiel No he hecho nada, no he hecho nada con ella ¿Y por qué nunca me dijiste esa pijamada? Claro que no Bla, bla, bla Él le dice Sí, claro ¡Claro! ¡Claro! Le digo a madre que es un proyecto final Y que nos llevará toda la noche Para que no se ponga celosa ¿Todavía le estás diciendo a esta hija de su p*** madre Que ella se pone celosa de ella? Hubiera estado de castrosa toda la noche ¿Qué? Es neta Pues sí Ya habíamos hablado ¿A poco se sigue poniendo celosa? Ay, no Qué loca Sí, no entiende que tú eres mi mejor amiga Obvio Mi prioridad Claro, pues sí ¿Cómo que claro que pues sí? Tiene que tener su lugar O sea, tú vas a ir de repente No manches Pues es que ya habíamos hablado tú y yo de eso No entiendo qué estás reclamando ahorita Pues todo lo que le estás diciendo Sí, pero tú ya sabías Llamada que nunca me mencionaste Claro, princesa Te conocí primero a ti Porque ella le pregunta ¿Y a poco soy más prioridad que ella? Y el p*** dice Claro, con cinco os Princesa Te conocí a ti primero O sea, ella te importa más que yo Pues es mi mejor amiga Yo te quiero, lo sabes Yo soy tu novia También eres mi prioridad Dísela, es tu p*** Tú nunca estás para mí Te la pago en tus eventos No entiendo qué Siempre estás con mi novia Siempre me dejas solo Aquí seguiré bebé para ti Gracias, princesa Ya quiero verte ¿Y por qué le contestas así? Ni que fuera tu novia Pues que Chen es mi mejor amiga Me vas a sentir muy feliz Tú a mí Te amo No, marcas de la noche Te agradezco demasiado Yo más, nene No sé qué harías sin ti Yo sin ti, mi niña Ay ¿Por qué eres así? Al ser así, tú ¿Por qué eres así? Te enfabosa ¿Sí? ¿Me sigues diciendo? No lo puedo creer ¿Quieres que lleve algo de comer para la pijamada, princesa? Nunca estás, nunca estoy disponible para ningún plan ¿Qué quiere comer? Mi mejor amiga Te la pago en tus eventos ahí con tus amiguitos Estoy trabajando Estoy trabajando Ok, princesa Lo que sea por ti ¿Quieres hacer películas o qué quieres hacer? O sea que si te dice que quiere tú se la metes No, no, no Claro que no ¿Cómo ves preguntas que qué quiere hacer, güey? Ay, no, güey No sé ¿Tú no tienes nada que decir? ¿Tú no tienes nada que reclamar? ¿Tú no tienes nada que decir? Estás viendo todo lo que dijiste y me mentiste, aparte ¿Tú se la pasas saliendo con todos tus amiguitos y yo nunca te reclamo nada? ¿Y eso que yo no no tengo pijamada Yo no tengo pijamada ¿Qué te reviste el teléfono? Pues está bien Es muy chingona Sí, que me lo revise Gracias Ay, güey Yo me enojó tanto Neta No me lo esperaba Ni yo, güey Neta He revisado el teléfono como de dos mil tres mil parejas, güey ¿Y esto? Pero también ella es bien ridícula No entiendo que se queja ¿Qué es? Ay, morra, ya Véjalo ¿Qué haces con él? ¿Qué reviste? Neta, ya hay compas Pues uno que hacía un mejor video Güey, luego tres uñas de Spider-Man bien chidas, güey No, mami Una morra que tiene las uñas así de chidas, güey no puede andar con un morro como este ¿Estás de acuerdo? Güey, ¿qué le ves, güey? Ni siquiera está guapo Está guapo Está guapo Al principio se lo era Quieres un santito Al principio se lo era Ah, o sea ¿Estás confiando que te gusta ella? No, no Entonces, ¿qué hiciste? No, pero ella siempre está para mí Yo no Yo siempre me esfuerzo por estar para ti Nunca lo estás Nunca lo estás Nunca lo estás No, no, de verdad ¿Las horas que se ve conmigas? ¿Qué? ¿No le das así? ¿A Pablo te vienes? Paolo tiene esposa ¿Tú crees que está bien? ¿Tú crees que está bien ser la amante de alguien que tiene esposa? ¿Cómo que es la amante de alguien? ¿La ven? No No, mami Morrado O sea, tijeras, güey Le pongo el cuerno a este con uno mejor Pero no, güey Te agarras uno peor Hasta para tener amantes hay que saber ser selectivo, güey Es que tú te estás pasando también Tú Yo chino, mami Pues aquí dice que eres un ingenuo Que eres un pendejo Que no cojo rico Que no la suele chupar Espérate Este güey la deja toda temblorosa Espérate, espérate Que le encanta Que la dominó Que dominó en su segundo nombre No, mami Me está reclamando Que le digo princesa A mi mejor amiga Que se va a desmayar De tantas veces Que se ve ¿Qué? 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 Tú no me complaces No, no, hazte pa' allá No, no, hazte pa' allá Hazte pa' allá Es que tú también te vas a la culpa Hazte pa' allá Te estoy hablando en serio Alguien maduro me encanta No como la cosita de mi madre ¿Qué? Es que soy un p*** ¿Qué? ¿Qué? Mi chicosita ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú también? ¿Tú es un p*** plana? ¿Qué? 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 Quiero saber, quiero saber Quiero saber No, ya, ya Podrías tenerle la p*** todos los días No por ti Dejo a mi esposa chiquita De todos modos justamente te pasaste Esa m*** ¿Qué? No m*** De todos No tienes nada Tu calificación estará en 10 Mientras no te la p*** Esa m*** ¿Qué? No m*** Yo necesitaba sacar dinero No m*** De todos modos Como todos modos No recomplejo No, no Yo me quedo Ya verás Yo aguanto Voy a ser como una bebé feliz Con su vivero No m*** Cualquier producto que se te acerque ¿Qué? ¿Te vas a acostar con él? No, pues cualquier amigo ¿Qué p***? No m*** Tú no m*** Para meterte con tu amiga No, no, no ¿Cuál amiga? Ahí está tu mejor amiga No m*** Le digo princesa Y ya me acosté con ella No es tu p*** También Sí, hice una p*** Pijamada con ella No m*** Esas amiguitas me vuelven loco De mis alumnas Eres la que se ve mal No m*** ¿Qué? Por razón, por razón Ya entiendo muchas cosas No m*** Se ven en su casa, güey Donde duro No m*** O sea Estás p*** enferma ¿Tú haces un m***? Un p*** señor de 50 años ¿Y tú le pagas el Uber? No m*** Sí Sí, pues No m*** No m*** No m*** Dice que se va a los eventos ¿Quién sabe? Es lo mínimo que me puede dar Con razón, con razón Nunca me quieres decir Donde estás Ya entiendo muchas cosas Por p*** El p*** Muy ingenuo No se enterará de nada No, estés pa' ya De verdad, de verdad Estés pa' ya No m*** Oye, a mí no me empuques Estás estés pa' ya Por favor Pues tú haces para nada Me haces para nada ¿Cómo le haces para dejar seco a un hombre? No m*** No m*** Quiere mensaje Es que Estás mal de la cabeza No m*** A mí no me va a salir Yo por decirle princesa A mi mejor amiga Y tú ajustándose con un viejo De 50 años Para subir tu calificación Esa m*** ¿Qué? No m*** No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que va a ser un trío Con César y con Yale No m*** No m*** No m*** Ya, hazte pa' ya Hazte pa' ya Hazte pa' ya Hazte pa' ya No, no quiero No, de verdad Hazte pa' ya Me da mucho asco No, no, no Tú Quítate de verdad No, es que no m*** No Quítate, por favor Hacemos entrega de tu teléfono Y también de tus hijos Por favor, quítate No Por favor No Hazte pa' ya No Hazte pa' ya Por favor Es que tú te pasaste Por favor Te pasaste Los dos se pasaron ¿No? Quiero, quiero 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 Bien El teléfono Sí, el teléfono El teléfono Amigo Ay, no Es que De verdad La infidelidad No tiene límites Me sorprende ¿Saben? Ay, no Déjenme Me rasgo Amigos Hemos llegado al final De este episodio En este mágico lugar Donde Próximamente Se contarán Mágicas historias En los corazones De las personas Que vimos sufriendo El día de hoy Porque todos vamos a pasar Momentos desagradables En nuestra vida Pero lo importante Es cómo nos reponemos Ante esas circunstancias Y cómo construimos La mejor versión De nosotros Dejen sus comentarios Que yo les voy a estar dando Un corazón No se olviden Suscríbanse Y activen la campanita De las notificaciones Para que sean los primeros En estar En todos Los estrenos Nosotros continuamos En Valle de Guadalupe Así que nos vemos En el siguiente episodio Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!